A través de la fundación Nueva Esperanza que dirige la mujer Cafán, en horas de la mañana la comunidad que habita el asentamiento primero de febrero o al occidente de Popayán, recibió con alegría algunas ayudas donadas por personas de buen corazón que quisieron ayudar a mejorar un poco la calidad de vida de estas personas. Entre los beneficiados se encuentra el joven que recibió implementos deportivos para dedicarse a practicar lo que más le gusta, el fútbol. Invitamos a todas las personas que quieran sumarse a estas nobles causas, comunicarse con En la Vía Noticias para poder multiplicar esas ayudas a todas las personas que lo necesiten. Como siempre En la Vía Noticias en todas partes, gracias a la gente de buen corazón, hoy Juan Pablo Astaiza, el futbolista que reclamaba la atención y ayuda, ya tiene sus guayos de fútbol para poder dedicarse al fútbol. Juan Pablo, ¿cómo te sientes después de haber recibido los implementos que necesitabas para dedicarte a tu deporte? ¿Qué te gusta el fútbol? Bien, gracias a Dios, pero gracias a todos los que me ayudaron. Ahora puedes jugar fútbol como se debe, con todos los implementos. Sí, señor. ¿A dónde vas a jugar ahora? Aquí, pues estoy entregando los papeles para ir a jugar a la Liga Caucana. Listo. ¿Qué decirle a las personas de buen corazón que se motivaron y decidieron entregarte a los guayos? Que gracias por ayudarme en el deporte. A la gestora que realizó, a la mujer Cafán, a Faustina, que ayudó bastante para conseguir estos implementos. Le doy gracias a ella porque ella fue la que me ayudó a conseguir lo que necesitaba.